Manita Se enjoca mas la cara No podemos doblar aqui Ya decilo que por quien lo vas a decir No yo lo voy a hacer por mi mismo No por eso Pero no, acercate más Ahí cabal El hombre salta de la mera orilla Pone dos pies así y salta de ahí Dele, dele, dele Dele, 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 dele Vamos chelito Vamos chelito Si agarrarte Si agarrarte Si agarrarte chelito Dos pies al frente Listo 3 3 2 1 20 20 Vamos chelito 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 pero al final de tanto es este chivo gente el primer invión es el que cuesta bueno aquí vamos ahí está listo 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 Aquí vamos Aquí vamos Ya cuando sentís conectado Ya cuando sentís conectado Al agua No, pero al menos ¿Uso del río con el cemento? Ahorita aquí el más alto es este Ahorita el más alto es este Ahorita el más alto es este Porque está el de oro ¿Qué llaman? El mapajito Ahí deja lo que él se nos da Tranquilo Chele, estoy ahí ¿Verdad? No grito No grito Chele Le valió la Angie Ni siquiera grito Dijo que iba a decir por la Angie Y le valió al Chele Si Chele Se arrepintió por un momento Chele Si Ya estaba ahí Si lo veo sudando Si le da vueltas Si le da vueltas Al final uno no quiere subir Yo pensé que la mesida Yo pensé que esa mesida Yo pensé que esa mesida Iba a ser algo feo también Es que depende El Chele solo se agachó Y se dejó caer Entonces cuando vos dejaste caerte Si Cuando me cansó el volado para engancharme Y como me fui de espalda Me pegó cabal aquí el ganchito de hielo Si Si El Chele creo que lo que la regó fue que se agachó Como así ve como agachado se tiró Ajá así Si pensé yo pero ya la hago la dirección Como que es mejor parado Y lanzarte así ve Pero el Chele es rico Chele No si es que es rico Se vive la adrenalina Como que te vas de El Salvador y vas a otro país Si Si es bonito Es bonito Yo por eso en el video le recomendé a la gente que venga aquí Yo le recomendé a toda la gente que nos ve Que vinieran aquí A saltar y a sentir la experiencia A perder el miedo Y a vivir esta bonita experiencia No hay problema de que tienes que ir Porque esto es lo que te sostiene Y ahorita Y ahorita Creo que va La mexicana va la mexicana ¿Se siente segura? Si Eso me llega, me llega La actitud La actitud Esta la mexicana La mexicana La mexicana va ahorita La mexicana No la veo Creo que ya voy a esconderla Ah está ¿Quién va? ¿Vos vas? El sapo Ah va El sapo va Mira a ver, vos tranquila Relajadita De un solo, de primera El sapo va No sé De una, tirarse Mirame al sapo Ah no, una mujer Sapo 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 Sin ponerse nervioso, sapo De una, oye Cualquiera que tenga Bueno Entonces Agarra la camara Sapo No ha cortado No, ahí va Con cuatro No ha cortado Va con seis Vale, a los dos Se lo cortamos Alcanza tu Tirado Dale, bájase nomás Ahí está bien Ahí está bien Sapo ¿Va viejo? Claro, claro ¿Va viejo? ¿Van a sacar una con los rangers? ¿Ah? No, tranquilo Quiero ir relajado Quiero ir relajado Quiero ir relajado Si, ya se siente Ya me relajé Ahorita que me voy a quedarse entrando Si, sería No, ya me voy a relajar Pero como diez angustas Tenía la nalga aquí Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo No hay varias minas ahí No, no pases ¿No? Baja Sí Todo cerquita Amarrame, amarrame Todita la estructura Es que mireme Yo pensé que esto ya estaba puesto aquí El que quería venir ¿Vos? Vos te vayas a hacer un nudo ¿Vos? No, es que Aquí amarra y después va para allá La lleva Con gancho No, es que aquí abajo No se ancla Es que vaya La llave Esto es montable Aquí se saca todo Para arriba Y vamos Con todo Hay una blanca Aquí abajo Me amarro una punta Y me llevo la punta Al final Y allá abajo Sapo dale niño Y después lo agarraste por arriba Y atrás Dale sapo Vamos Vamos sapo Vamos Mira para abajo Un poquito más a la orilla Sin agarrarte Sin agarrarte Espérenme que yo siempre te digo pánico Sin agarrarte sapito Así cabal Vamos sapito Me avisa cuando esté listo A volar Tranquilo, tranquilo Espérenme Tranquilo que quiero agarrar Quiero agarrar envión No, 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 no Sapo dale Sapo 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 Dale Dale gordo Quiero agarrar envión Espérenme En la puntita En la puta Sapo dale Sapo por qué lo vas a hacer Por tu mujer sapo Por mi vieja Por la Casey Por tu madre Por tu mami Por mi ma Por tus chuchos Por la madrina Por mi madrina Vamos Por Yami Por Yami Vamos Un poquito más adelante Por Yami Ahora Vamos Tres Dos Uno Espérenme 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 Dele Con huevos Ya se cagó Ya se cagó Vamos Está listo Vamos Ya se cagó Ahora Vamos Tres Dos Uno Sapo Sapo Acordaste los saltos de Cancún El agua Los golpes Vamos Sapo Sapo Después Mucho Vamos Sapo Permito Lo que le hagas al gobierno Lo haces mal Así que ahorita Tal vez te puede reventar esa cuerda Y vas a caer allá plantada Ok Dale Sapo Sapo Dicho Sapo Sapo Nada Sapo 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 Tres Segundos Ya estás abajo Mentirándote Sapo Sapo ¿Cómo te dijo Henry? Fracaso No ¿Cómo fue? El que va a tirar de primero no lo grabo Mira Allá está Voy Voy Primo ¡Campi! ¡Dale, dale! ¡Sapo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Sapo! ¡Dale, mucho! ¡Dale! Es que ya aquí ya se siente, viejo. ¡La gran puchica! ¡Vamos! ¡A ver, Sapo! ¡Está bueno! ¡No sé qué drama, Sapo! ¡No podemos! ¡Uy! ¡Le voy a mojarle los pelos para que brinque! Espérame. ¡Sí! Tranquilo, viejo. Tranquilo. ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Va que soy un ranger! ¡Claro! ¡Soy un ranger, papá! ¡Ya, Sapo! ¡Ya! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, Sapo! ¡Dale, Sapo! ¡Dale, Sapo! ¡Como el águil en vuelo, Sapo! ¡Sí! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, Sapo! ¡Ey! ¿Qué pasa allí? ¡Sapo, Sapo! ¡Yo voy a la orita! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Porque se van a bajar! ¡Los hijos y otros van a acabar! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡20! ¡Chao! ¡No permita la ayuda! ¡Sapo! ¡Para allá enfrente! ¡Sapo! 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 ¡Ey, mi negro! ¡Sapo! ¡Que de p***, hombre! ¡Ey! ¡¡Ahí viene! ¡Tranquilo es mi negro! ¡Ey! ¡Mi negro! ¡Suave! ¡No! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tira el puesto! ¡Tira el puesto! ¡Soltaste la mano! ¡No, mi negro! ¡Pájala de para atrás! ¡No te da pena, Sapo! Tranquilo, mi niño. Si te la reempujas, no cuéntame. Sí, no me la voy a reempujar. Pero la siento. Ahorita la estoy sintiendo. Bájese. Dale sapo. Dale, papá. Dale, papá. ¡Fuera! Dale, sapo. Mira, hasta más público viene a verte, ve. Sí. Dale, hijo. Espérate, espérate, relajate, relajate. ¿Dónde están los consejos que me das, pues? Hoy sí llevamos a los que vamos, sapo. Tranquilo. Yo puedo, hija, pero... Sapo, ¿qué me dijiste, pues? Sapo, no te creo, pues. Sapo, ¿qué me dijiste? No te creo, sapo. Si quieres ser como el diablo en Ecuador, para que no, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Que se nos oposa, sapo! ¡Sapo, solo te falta la mamita! ¡Va, pues! ¡Ey, men! ¡Pachamos todos! ¡Papo! ¡Papo! ¿Ah? ¿Cómo lo arrancas a todos como vos, ahí? ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, broder! ¡Vamos! ¡Dios sí! ¡Vamos! ¡Papo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Papo! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Un minuto, brother! ¡Un minuto falta! ¡Pájenlo! ¡Un minuto! ¡Si no te bajo! ¡Si te bajo! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto, papá! ¡Dale, dale! ¡Solo cerrar los ojos! ¡Dale, padre! ¡Dale! ¡Solo cerrar los ojos! ¡Los rangers! ¡Los rangers! ¡Los rangers! ¡Los dos malos! ¡Y nos aventamos donde sea, sin miedo! ¡Zap! ¡Sap! ¡Va, carjajabondiya ma напрfire! ¡Los dos malos! ¡Va, va! ¡Va, con este cuando dice no! ¡No desplaz Billy! ¡Dale! ¡Va, baby! ¡Va, mamá! ¡Va pa 6! ¡Nej, 7, 26! ¡Vamos, ya! Solo tirate, no tirés abajo, déjate ir. ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Sie, quise, 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 damos. Tranquila, tranquilo, tranquilo. ¡Nueve, nueve, papá, papá! ¡Como lo pienso! ¡Como lo pienso! ¡Como lo pienso! ¡Listo! ¡Mira el paisaje! ¡Tres! ¡El paisaje! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, sapo! Espere, espere, espere. ¡Dale, bajate pues! ¡Vaya! ¡A la mexicana! ¡El sapo no se siente nada, hijo! ¡Dale, solo soltate! ¡Sapo, di un solo! ¡Tirate ya! ¡Tirate y cerra los ojos! ¡Que no te bajen! ¡Que no te bajen, sapo! ¡Dale ya! ¡Solo disfruta el paisaje, amigo! ¡Dale, sapo! ¡Que no te bajen! ¿Qué vas a tirar? ¡Tirate! ¡Para que le des chance a otros! ¡Dale, sapo! ¡Di un solo! ¡Sapo, di un solo! ¡Ya, tirate! ¡Vos con él! ¡Dale, sapo! ¡Ya! ¡Ya, sapo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tirate, tirate! ¡Ya, sapo! ¡Sapo, te van a bajar! ¡Tirate y tirate! ¡Dale, sapo! ¡Sapo, te van a bajar, hijo! ¡No se siente nada! ¡No se siente nada! ¡Ven! ¡Dale! ¡Sapo! ¡Dale! ¡Bajate de allí! ¡Bajate de allí! ¡Por el clóset! ¡No, sapo! ¡Dale ya! ¡Mirá! ¡Mirá, vete! ¡No se paga los cuatro! ¡Ey! ¡Los maricas todos en todo! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Ya! ¡Sapo! 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 ¡No se siente nada! ¡No se siente nada! ¡Papá! ¡No te vas a caer, sapo! ¡Mijo! ¡Cuando ya estás abajo! ¡Sapo! 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 ¡No te tiras para hacer los pies! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Tirate! ¡Solo seis segundos! ¡Voy, voy! ¡Sapo! 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 ¡Dale! ¡Sapo! ¡Ya, sapo! ¡Ya, sapo! ¡Tapito! ¡Vamos, brother! ¡30 segundos que doy! ¡Ya, sapo! ¡Un paso a la señora! ¡De una, sapo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, sapo! ¡Ya, sapo! ¡Dale ya! ¡Cerrá los ojos y dale! ¡Ya, no, dale! ¡Ya, no, dale! ¡Sapo! ¡Se van a bajar, sapo! ¡No te sientes nada! ¡Dale, no importa la limitaña! ¡Voy! 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 ¡Dale, dale ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ya, sapo! ¡Solo dejate ir! ¡Cerrá los ojos! ¡Ya, dale! ¡Cerrá los ojos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Solo respira y tirate! ¡Solo tirate! ¡Solo respira y tirate, sapo! ¡Qué sentido es eso en algunas alturas! ¡Solo me dejo ir! ¡Dale! ¡Dale, dos! ¡Vámoslo! ¡Dale, dale, memo! 1, 2, 3, vámoslo, solo no, solo el mío que, ya cuando vayas en el aire vas a decir, ya, tú me voy. Capito, ya sapo, 3 segundos, está abajo, tranquilamente, ya sapo, te van a bajar, sapo no te bajes, dale ya, dale, solo déjate ir, solo déjate ir, solo déjate ir, vamos, provee, dale, 3, 2, 1, ya sapo. Sapo te van a bajar, 11 minutos, ya perdimos mucho tiempo, ya lo tengo y seguro no lo hagas papá, ya, vamos brother, ahí, dale, ahí, agarra el impulso y tirarte, eso, eso, en una sapo ya, no lo penses más, no lo penses más, ya, ya, dale hijo ya, sapo, dale vamos, 1, 2, 3, ya, cerra los ojos y tirarte. Sapo, te van a bajar, dale, sapo, ya de un solo, sapo te van a bajar, dale, ya, solo déjate ir, solo déjate ir, sapo, vamos hijo, dale, solo déjate ir, Sapo, de una, ya, vamos a bajar la batería, y van a hacer 12 minutos perdidos, tranquilizate ir, ya de un solo, sapo, dale, para 12 minutos faltan, 15, Sapo, dale, dale, vamos, provee, provee, 13, 10, 12, no esperes que llegue, sapo, 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 ya, disfrutalo, dale, sapo, ya, disfrutalo, долларов, cuatro, tres, 10, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 , 1, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 a verdadesachi Con ayuda no importa, me lo vas a hacer. Porque si no voy a pasar la señora. Ve los videos, ¿cuántos llevas grabados? Tampo. Ya llevas bastante. Vamos, bro. Vamos, bro. Que te ayuden entonces, pero tirate. Vamos, bro, baje. Vamos, bro, desbajes. Dale ya, yo solo. Sapo, no querés ayuda, bro. No puedo hacer nada. Ya el tiempo, lo comprimiste. Ya, Sapo. Ya, Sapo. Sapo, ya. Sapo, que no te cojan la mente. Sapo, que no te coman la mente, dale ya. Sapo, que no te coman la mente, dale ya. Sapo, que no te coman la mente, dale ya. Sapo, ya pues. La última, Sapo. 3, 2, 1. Dale, Sapo, ya. Vamos, brother. La última, no echárselo porque ha dado todo. Mucho tiempo, Sapo. Sapo, ya. Sapo, ya, Sapo. Sapo, ya, Sapo. Sapo, di un solo, hijo. Ahí, tirate. Ahí, tirate, Sapo, ya, Sapo. Sapo, ya, di un solo ahí. Ahí. Sapo, ya. No te hagas para atrás. No te hagas para atrás. Dale. Sapo. Sapo, ya, Sapo. Sapo, ya, Sapo. Sapo, ya, Sapo. Dale, Sapo. Dale, Sapo. No te pasa nada. Ya viste que no pasa nada. Ya se miraron para atrás. Sapo, ya. Sapo, ya. Mira a los árboles, mira a los árboles. Olo, mira a los árboles. Nadie hable, nadie hable, nadie hable. Sapo, ya, Sapo. Sapo, dale, Sapo. Dale, Sapo. A cuenta de tres. Uno. Dos. Sapo, dale, viejo. Dale, viejo. Dale, viejo. Sapo, no quedes mal con los rayos, Sapo. Dale, te van a bajar. Dale, dale, para abajo. Vamos, bro. Vení. Bien, sí, se pudo. Dale, Sapo. Están todos, Sapo, veníte. Sapo, rey late ellos. Dale. Sapo, dale. Baje, bro. Venga, bro. Venga, bro. Vamos, bro. Venga, bro. Venga, bro. Parranda. Parranda. Parranda, venga. Parranda. Parranda...